No vi de nada a nadie No escuchas a mi pana Son las 5 de la mañana No se le da esa puerta Y en nuestra suerte Bien Entremos y aún bailas Cuando estés a tu de la boca Dime que te lleve a ti ¿Por qué me odias así? Esto no es rincón Esto es amor De la vida ¡Silientro, please! Cuando te vi bailar En la placa Soy Mi camina Escucha Juana, dejame Señor Aguilar No puedo olvidar Si el día que Cada vez Que yo veo No me importa, no me importa Oh, no me importa Sé que un día tendrá demonías Un amante será mi promenio Un ingenio mi amor Ven aquí Criminal No me importa Matar ni tu miedo me das No podría odiar más Un bárbaro Me da la cuello No No me da la suerte Se lo cambiaron Pero lo cambiamos Sí Ahora sí Es morir Yo viví Es morir Yo viví Hasta donde te sigo Si te dejo estar Te promete Que volver Que llegue yo Que llegue yo Los de Satanás Jamás 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 Atención El